La muerte de Jaime ha hecho relapacitar a Abel. Abel que ha quedado marcado después de la muerte de su amigo, tiene una cita con Estefanía para plantearle algo muy importante. Abel le confiesa a Estefanía que la muerte de su amigo es la respuesta de los terroristas a la muerte de uno de ellos. Abel y Estefanía sabe quién organizó la muerte del terrorista, Beltrán. Abel quiere hacérselo pagar, y para eso necesita la ayuda de ella, Estefanía se niega. Abel sigue insistiendo y ella se lo piensa. La respuesta queda en el aire. 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 Gracias.